Ahora mismo esta estrategia va a durar hasta el 31 de marzo y vamos a seguir en constante vinculación con el sector para identificar estrategias que vayan apoyando a que estos precios se puedan ir manteniendo. La verdad tiene un precio muy alto. Esa es mentira, no mirar que 145 le están dando. En mi colonia lo están vendiendo a 10 lempiras cada uno. Yo antes me compraba tres, ahora solo me puedo comprar uno. No eran pobreza en este país y nosotros somos hueveros. A todos nosotros nos gusta comer a veces dos huevos diarios. Compró hasta 180 lempiras el cartón, algo exagerado. Dijen que no cumplen con los 130 lempiras que el gobierno puso. A 40 lempiras, a 40 cobertores, cargadores. Sigue cotizándose en 140 lempiras el cartón de huevos.